Bueno chicos y chicas esta noche en Spotlight tengo conmigo a Nadia Lickler Nadia siempre que veo tus presentaciones veo que siempre el baile es el enfoque desde cuando estás bailando, cuantos años llevas bailando desde que estoy en la barriga de mi madre estoy dándolo todo allá adentro pero si es algo que me encanta me apasiona y me fascina todo el mundo lo sabe que me encanta la hueterita para aquí para allá, brincar para acá, dar el pueblo acá, brincar en la calle para irnos acá, eso es lo mío, aquí todo el mundo lo sabe que eso es mi fuerte y es para él me gusta porque a la gente le gusta esa picocidad, es entretener un poco ¿Y en quién te inspiras? ¿Cómo te presentas? Pues mira, quiero que me respondas tú mismo en quién más Beyoncé 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 Ya sabes lo importante que para mí es el lip singing, ¿cómo estamos en esas? ¡Perfecto! ¿Estamos listas para jugar? ¡Lo sabes tú! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me están listas para jugar! ¡Me encanta! ¡Estoy muy llorando para ti! ¡Estoy muy llorando para ti! ¡Ya te amo! ¡Estoy muy llorando para ti! ¡Tengo siempre LOS! ¡Te amaré! A mi me gustan los más grandes que no me quepan la boca, a mi me gustan grandes que no me quepan la boca No, no. Se va a ver Déo una espelta Si, si, no. Calma, 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 calma. Con el video que nos salga en el que nos salga en el que nos salga en las noticias del video. Esta es una espelta. Naya, 1, 2, 3 ¿Vamos a hacer Naya? ¡Ay, soy María! ¡Ay, no te creo!